Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas. Espero que se encuentren muy bien y que recuerden que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de los relojes TAC. Los relojes TAC son relojes deportivos, son cronógrafos y son muy apreciados por muchísima gente. En fin, tienen sus particularidades, a mí personalmente me gustan y creo que son relojes que valen la pena por finos, por bien hechos y porque su personalidad refleja a un hombre dinámico, a un hombre deportista, a un hombre que está todo el tiempo activo y en movimiento. Espero que lo que les voy a narrar acerca de la historia de este reloj TAC les parezca adecuado. Vamos a presentar a ustedes esta pequeña historia con algunas muestras de los modelos icónicos de la marca. A ver qué les parece. La marca de relojes TAC Joyer lleva más de 150 años en el mercado de los relojes y ha desafiado las convenciones tradicionales de la industria relojera suiza alcanzando los más altos niveles de precisión y rendimiento. Hoy por hoy, tiene 170 boutiques alrededor del mundo y ha sido el favorito de celebridades como Brad Pitt o Tiger Goods. Esta marca fue fundada por Edward Hoyer en Suiza en el año 1860 y él tenía solamente 20 años de edad cuando lo hizo. La compañía se hizo de una reputación por su relojería de alta precisión y algunos desarrollos técnicos de la marca y para 1980 ya eran especialistas en toma de tiempos en eventos deportivos. En el año 1887, Edward Hoyer desarrolló y patentó un piñón ocilatorio que simplificaría el diseño de cronógrafos a tal grado que aumentaría la producción de ellos a un costo mucho menor. Este desarrollo todavía es utilizado por las mejores cazarrelojeras. Poco después, Edward Hoyer murió y ya nunca pudo ver hasta dónde llegaría la marca que él había creado. En 1911, Tagg patentó el primer reloj que podía utilizarse en el tablero de automóviles y de aeronaves. Otro avance técnico de la marca se logró en 1916 cuando Charles Auguste Hoyer lanzara el Micrograph original. Fue el primer cronómetro capaz de medir una centésima parte de un segundo. El micrographo se utilizó en las olimpiadas de 1920. Nunca antes se ve medido el tiempo con tanta precisión. Uno de los modelos más icónicos de Tagg es el Carrera. El Carrera está vinculado con el automovilismo y el nombre viene de las carreras panamericanas celebradas en México de 1950 a 1954. El objetivo del modelo Carrera era soportar las vibraciones que experimentan los pilotos de autos de carreras cuando conducen. Y un Tagg fue el primer reloj que llegó al espacio. John Glenn, quien en 1962 voló en la órbita extraterrestre tres veces, portaba un Tagg 2915A en su muñeca encima de su traje espacial. Luego siguió el Tagg Monaco. Ese Tagg Monaco alcanzó la fama porque Steve McQueen lo utilizó en la película Le Mans. De ahí que hoy se le conozca como el McQueen Monaco. El reloj más tarde fue subastado por más de 700 mil dólares. En 2004 lanzaron el Monaco B4 con movimientos mecánicos nuevos e inspirados en los motores de los autos. El Monaco B4 puede medir una milésima de segundo y es de los favoritos entre todos los coleccionistas. Tagg Heuer Fíjese usted en este dato. Tiene el reloj inteligente más caro del mundo con un precio de 197 mil dólares. Cuenta con más de dos docenas de diamantes y es compatible con el iPhone. De manera que si quiere usted uno, ya sabe cuánto tiene que pagar por él. Les agradecemos muchísimo su atención a este video y esperamos que sea de utilidad a lo que les hemos informado. Y les recordamos darle like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.